Eurocírculo Eurocírculo es una iniciativa pionera de la Junta de Extremadura en colaboración con la Oficina Extremadura 2030 en el marco del proyecto LocalCirc para ayudar a las empresas de la región Euroace a realizar autodiagnósticos en materia de economía verde y circular. El objetivo de esta aplicación es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a medir su grado de circularidad y conocer su situación de partida para la implantación de los estándares de la economía circular. Esta herramienta permite evaluar procesos productivos por separado y ofrecer, con un informe de resultados final, la situación de la empresa basada en criterios de circularidad. Para acceder a Eurocírculo es necesario cumplimentar un formulario de registro. Eurocírculo está configurado con indicadores que muestran las operaciones y procesos de la empresa, finanzas, recursos humanos o la simbiosis industrial. El usuario puede auto-evaluarse a través de una escala de valores que le permiten conocer su grado de concienciación, la implantación de prácticas medioambientales, la eficiencia energética o las oportunidades para optimizar sus recursos en materia de economía verde y circular. La herramienta Eurocírculo es de fácil uso y acceso para poder introducir a las pequeñas y medianas empresas de la región Euroace en los principios básicos de la economía circular, favoreciendo su implantación en el tejido empresarial de la región. Estas son algunas de las más de 900 actuaciones de la Estrategia Extremadura 2030 de Economía Verde y Circular de la Junta de Extremadura. Cuatro años después de su puesta en marcha, el Pacto Verde Europeo y los Fondos de Recuperación y Resiliencia, así como la Estrategia Española de Economía Circular, han confirmado los objetivos de la senda iniciada en su día por Extremadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!